Hablamos ahora de unos héroes, héroes con colita y cuatro patitas, orejitas largas y que realmente hacen maravillas, son rastreros, son policías. Aquí estoy con los canes policías y me acompañan hoy. Gracias por acompañarnos, igualmente usted. Mayor, gracias por estar con nosotros. Hay dos jubilados, dos ascienden y uno está en adopción. Yo quiero que usted lo conozcan. Estamos aquí con nuestra hermosa Brisa. Brisa es jubilada. Mayor, bienvenido, gracias. ¿Cuál es la especialidad de Brisa? Muy buenos días a toda la teleaudiencia. La policía boliviana a través del Centro de Adiestramiento y Canes ha celebrado el día lunes 52 años de vida, donde hemos podido jubilar a nuestra amiga Brisa, que nos ha acompañado como nueve años de vida institucional. Ella ha trabajado en lo que es rastreo de personas, en muchos casos y tragedias que han sucedido en Bolivia, ¿no? Diferentes casos que ella ha apoyado en coordinación con la Fiscalía y con bomberos. Claro, yo estoy aquí con su mejor amiga. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. ¿Recuerda algún episodio que le haya impactado y que haya hecho unas fuertes su lazo con Brisa? Muy buenos días. Sí, a ella yo la tengo desde cachorra. Yo soy como la mamá de Brisa porque la tengo desde que ella tiene dos añitos y toda su vida casi ha estado conmigo. Entonces, es un lazo muy fuerte que nos une a ella y a mí. Ahora que se jubila, ¿cuál es el destino de Brisa? Bueno, ella se va conmigo, se va a mi casa porque si la doy en adopción a otra persona, entonces se va a sentir mal. Claro. Porque ella es como mi hija. ¿Puede mostrarnos algo que ella haga, algún lazo de comunicación, algo que podamos realmente ver cómo ustedes los preparan a los canes? ¿Qué edad tiene? ¿Ya se jubiló? Déjela tranquila, oficial. Sí, ya se jubiló. Yo creo que es hora de que Brisa descansa. Trabajó mucho, muchísimo. ¿Qué edad tiene Brisa? Ella tiene ya, con este año va a cumplir nueve años, pero como ya cumplió ocho, le están dando, ya pasa a la reserva pasiva. Ay, una perra policía. Felicidades, Brisa, se ha hecho un gran trabajo, no lo dudo. ¿Y sabe qué? En los desastres, deslizamientos, son estos canes los que hacen posible que la policía pueda detectar algún cadáver o algún cuerpo que está precisamente bajo la tierra. Hay que destacarlos. Yo estoy con este guapo de aquí. Yo le digo Brisa, pero no es su nombre. Oficial, ¿cuál es su nombre? El mío es el sargento Calamani. Yo estoy en el centro de deslizamiento de canes. El es Yaco. ¡Yaco! Es un cachoso actor. Se nota. Participó en el spot de Tigo, o bueno, está en el spot de Tigo aún. Aquí, agarra el micrófono, disculpe. Está en el spot de Tigo, está en una película nacional que es con don Roberto Calasich. Bueno, qué decirlo, hemos trabajado lo que es canoterapia. ¿Es ayuda? Canoterapia, sí. Estamos en la educación asistida. Hemos entrado en la educación asistida y nos causó un gran impacto con los niños enseñándolos a los niños. Yaco, eres realmente maravilloso y eres una gran terapia. Y me incluyo y es muy pesado. Yaco, ¿y realmente ha ayudado a quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, se ha trabajado en la unidad educativa Santa Rosa de Lima, que queda en la Florida, pudiendo apoyar a los niños en su aprendizaje. ¡Ay, qué importante es eso! Sí, la verdad, muy cierto. Eres un gran perro policía y estás hermoso. Muy despregado. Permítame. Y si les pareció que él era intenso, espere a conocer a Max. ¡Hola, Max! ¡Buenos días! ¡Arriba! ¡Eso es! Oficial, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Este Max está divino. ¿Es un labrador? Es un labrador. Oye, no mi pulsera, no. ¿Cuatro años? Son mis joyas, ¿no? Su especialidad es un rastrero de perros que antes... ¿El rastrero? Y es muy juventud. Según su hija, tiene cuatro años. ¿Es mi joven? ¿Cómo es, joven? Es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Por abajo, porque está muy fuerte. Y estoy con tacos, no tengo equilibrio. Ay, ¿sabes qué? Me impresiona ver lo felices que son. Sí, sí, sí. Porque tienen mis tercer perros policías que son estresados, están preocupados, pero no son perros felices. Él tiene su... Su estrellita, sí. Tiene su jovencón. ¿Han ido a coordenaciones con los... A ver, sentado. Max, sentado. Sits, Max. Sí, 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 sí. Sí. Ay, hermoso. ¿Se puso? Sí. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que responden a la energía que uno tiene. Yo tengo mucha energía y quiero jugar con él. Es que está muy lindo. Bueno, su especialidad es el rastreo. ¿Cuáles son los lugares que estuvo Max? He estado en última coordinación con los bomberos. He estado con la fiscalía en el último, que lo ven, el quinto. ¿No? Siempre... ¿Con bomberos? He venido especialmente a salvarlo a ustedes. Es que se tocó de jugar con él. Claro, lo que pasa es que los labradores tienen una energía. Sí, de mucha fuerza. Energía, fuerza. Terrible. Bueno, va a tener que llevárselo nomás, Natalia. Vámonos. Tú y yo estamos destinados a estar juntos. ¿No? No creo que lo quisiera no vamos a dejar que esté con él. Venga, 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 venga. Max no está en adopción y tampoco está jubilado. Al contrario, tiene recién cuatro años. Muy bien. Es la raza más hiperactiva, me imagino, pero también es la que mejor resultado le da a los perros. Claro, son rastreros, evidentemente, son perros que tienen un gran olfato. No es apricera en Númex. No, 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 no. Bueno, y también hay algunos canes que están en adopción. Uno, dos que están en adopción, entiendo. Mayor. Mayor, un segundito, nos decía que hay uno que se en adopción. Sí, tenemos a Oli, es una labradora de dos añitos que, bueno. ¿Y por qué se en adopción, Oli? Ella no se ha jubilado, ella ha reprobado el curso de canes policiales. Existen canes que son así, ¿verdad? Sí, no todos los canes pueden ser canes policiales. Algunos que tienen condiciones, características, son aquellos que pueden pasar diferentes etapas, pero no todos, no todos. Claro. ¿Y cómo hace uno para poder postular para ser la mejor amiga o el mejor amigo de Oli? Bueno, Oli en este momento está en el centro de adiestramiento de canes y, bueno, los números telefónicos del centro de adiestramiento de canes para quienes quisieran a Oli es el 278-3630. Para averiguar, porque ya mucha gente ya quiso adoptar la Oli. Es una hermosa labradora negra de dos añitos, es bellísima, pero es bastante doméstica. Es demasiado mimosa. ¿Más que Max? No, Max es medio loquito, es intenso. Además es más brioso. Sí, en cambio... Se requiere eso para labores de búsqueda, Jorge. Es importante que tenga energía. Y se nota que son perros policías. Por lo que aprenden, con el juego lo que aprenden y por esas situaciones que tenemos cachorros hiperactivos, juguetones, por ese sentido. Y hasta los besanos es importante que son perros felices y trabajan realmente, son perros policías y son sus mejores amigos, ¿verdad? Más que ser mejor amigo, como dijo mi camarada, es como un hijo prácticamente. Cuando tú le enseñas, prácticamente cuando tú le enseñas, vas dándoles pautas, vas creando un lenguaje entre un cachoso. Ya, va a decir que tienes que ser en un momento con un papá, decir fuerte y sentarte y te sientas. Y en un momento darle cariño y darle el amor, porque también ha tenido resultados, ¿verdad? Muy bien, quiero mostrarles en pantalla la que está en adopción. Ahí está, estaba en adopción. ¿Estaba? ¿Mayor sigue? No, no, estaba, ya tiene casa. Se va a ir hasta Los Pinos, Natalia. Aún es en el centro, dicen. Se va a ir hasta Los Pinos. ¿Está en su casa? Sí. Listo, ya tiene dueño entonces. ¿Va a ir a Los Pinos? ¿Qué quiere Los Pinos? Aclare. ¿Su casa? Es mi casa, claro. Bueno, Jorge Terina, quiero una perra policía. Caramba. Ahí tiene la hermosa lavadora que se va con Jorge Terina. Y este guapo. Gracias de verdad a la unidad de canes por haber venido. Hace un excelente trabajo. Además que reconocí de este trabajo, además que es de apoyo, que es de solidaridad. También ayudan muchísimo a los niños en las terapias de reinserción y todo aquello. Así que de verdad, muchas felicidades. Mayor, mil felicidades. A los oficiales también muchas felicidades. A mi amigo Casilla. Aguantarlo a Max no debe ser nada fácil porque es terrible. Bueno, nosotros nos vamos. Seguimos en la revista. Mientras tanto nos vamos a quedar a jugar un ratito acá. ¿Sí? Felicidades. Felicidades.